Conoce los 5 pasos para hacer buen uso del 911. Paso número 1. Tener una emergencia real. Paso número 2. Marcar 911 desde tu celular o teléfono fijo. Paso número 3. Comunica de forma clara lo que sucede. Paso número 4. Brinda la dirección exacta. Y paso número 5. Espera la asistencia. Sistema Nacional de Emergencia 911. Salvamos tu vida. Gobierno de la República. ¡Gracias!